Descubre un mundo de beneficios con el Club El Comercio. Cientos de descuentos que podrás disfrutar desde casa todos los días de la semana y pagando como quieras. Hasta 50% en restaurantes, hasta 30% en productos y servicios para el hogar. Y si tienes una mascota, hasta 50% en veterinarias. Visita clubelcomercio.be y entérate de todas las promociones. ¿Aún no eres parte del Club? Suscríbete al 311-5100.